Buah, en verdad llevaba bastante tiempo sin hacer un gameplay mientras juego y comentando, hablando con vosotros directamente, no como hacía unas semanas atrás, incluso he estado un mes haciendo eso y yo que sé, grabando directamente el gameplay y luego comentarlo por encima porque yo que sé, quería que el gameplay quedase bien, hiciese bastantes kills, pero en este caso no buscamos eso, así que chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más Y sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo, Twitch es un personaje que ha pasado de utilizarse bastante, utilizarse lo normal que se suele utilizar un operador de héroes normal y corriente, a no utilizarse prácticamente nada Y la verdad que yo personalmente, desde que nerfearon muchísimo su arma, que es la FAMAS, el arma principal de Twitch, la verdad que no la he vuelto a utilizar y luego en serio, tío, porque tiene una cantidad de retroceso ese arma que a lo mejor es porque no juego con ella, no la sé controlar, pues bueno, de primeras así y demás y por eso digo que a mí personalmente no me gusta Pero es que es un arma que ahora vamos a probar con la ACOG y es que ya con la holográfica se va y mucho a largas distancias, ¿sabéis? Que se va mucho, bro Y aparte, como digo, con la ACOG ya ni os cuento y es que ha sido un personaje, como he dicho, que se ha utilizado pues lo normal, ¿no? Un personaje que no se ha utilizado ni mucho ni poco Bueno, sí, al principio, o sea, Liberless y demás, sí, ¿no? Pero que vamos a ver que tampoco, oh mío, 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 un garage, que tampoco es nada del otro mundo, ¿sabéis lo que te quiero decir? Siempre se ha utilizado lo normal, como un operador normal y corriente en héroes 6 Y la verdad que después de este cambio que le hicieron ya hace un tiempo, no me acuerdo exactamente, pero después de este nerfeo que se llevó la fama de Twitch Te lo juro que he visto a muchísima menos gente jugar con ella, tío, ¿sabéis? He visto a muchísima menos gente jugar con ella y es por el puro hecho, yo creo, del arma Y aparte, bueno, no sé si os acordáis, pero este, este drone, el drone electrochoque que tiene Twitch como habilidad Ese drone antes, cuando salió el personaje en los inicios de los 6, tenía 20, tenía 20, creo que tenía así, 20 electrocargas, por así decirlo, sí 20 láser de esos que los podías utilizar pues para romper utilidad, para incluso quitarle vida al pavo, ¿sabéis por qué? No sé si os acordáis, pero el drone de Twitch creo que llegaba incluso a quitar 10 de vida por, por, por rayo láser que tiraba el, el drone o láser o lo que queráis llamarlo Yo que sé, electrocarga o lo que sea, eso es de Kite, pero bueno Y luego realmente fueron nerfeándola poco a poco, tío Y es como que el personaje ahora, que puede ser porque ha pasado ya el tiempo, prefiere la gente utilizar otro tipo de personajes No le mola, mira, la han quitado, no sabía, ni que le habían quitado la ACOG a la F2, tú, ni lo sabía la verdad Pero como iba diciendo, no sé si es porque, yo que sé, después de este nerfeo que le hicieron al arma a las famas Pues ya la gente no la utiliza, o es porque ya ha pasado un tiempo, hay nuevos personajes, nuevo mate Y ya realmente no merece la pena utilizar este personaje, ¿no? Pero como digo, aparte de que yo, es un, es un operador que como digo, no, no he, vamos, llevaba sin utilizar a este personaje Es que nunca, nunca me lo he puesto ni para grabar, ¿sabéis? Nunca Porque es un personaje que no me gusta utilizarlo y aparte, el arma es súper complicada de utilizar, ¿sabéis? Y ahora, como forma de curiosidad además, mira, por ejemplo, vamos a romper esta cámara Tiene como electrocargas ilimitadas, son infinitas, pero tarda muchísimo en recargar, por así decirlo Si nosotros tiramos las tres cargas estas, tarda todo eso en, claro, en coger una de nuevo, ¿sabéis? Son infinitas, sí, pero tarda un montón Y aparte, ahora, lógicamente, no te sale para nada rentable en darle con el drone a los defensores Porque le quitas, creo que era uno de vida, tú Y vamos, es que yo creo que han nerfeado muchísimo este personaje, tío Yo creo que tantos nerfeos no le tendrían que haber hecho, tío Porque es que se han cargado al personaje, tío Ha llegado al punto en que se han cargado para mí el personaje, ¿sabéis? No sé, es una opinión personal, pero vamos Pero lo que te digo, tío No sé, ¿sabéis? Yo lo que veo, ¿sabéis? Yo juego el L6 bastante prácticamente todos los días Y es que noto, tío Que la gente no utiliza a Twitch como antes, ¿sabéis? No la utilizo como antes, tío ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Y es eso, bro, la veo un personaje que a día de hoy no se utiliza, ¿sabéis? Y por eso realmente quería hacer este vídeo un poquito jugando con ella Y también para que vosotros me digáis que el por qué no se utiliza tanto este personaje Es que antes, chavales, para que vosotros os hagáis una idea Para la gente que acabe de empezar a jugar al juego y demás Antes de todo deciros de que estoy haciendo un sorteo abajo en la edición Se me ha olvidado nombrarlo completamente Os podéis suscribir totalmente gratis Y me apoyáis un montón y aparte, bueno, si me dejáis un comentario En este caso, que es lo que busco en este vídeo Que me dejéis vosotros en los comentarios El por qué creéis que este personaje ya no se utiliza a día de hoy Y también, yo que sé, pegar un like, ya que estáis al vídeo, tío Son tres cosas que hacéis en cinco segundos, en menos Y, yo que sé, me apoyáis muchísimo y me motiváis cada día A subir más vídeos de R6 al canal, ¿no? Entonces eso, tío Es un personaje que para que os hagáis una idea Que le han nerfeado como unas cuatro veces, tío Un personaje que anteriormente Que, como digo, puede ser porque Ha cambiado de meta, tal, los meses, los años incluso Entonces es normal Si me dice que por eso no puedo llegar a entender, ¿vale? Porque ahora puede ser que haya un personaje en ataque Que pueda llegar a sustituir a Twitch, por ejemplo ¿Vale? Yo te lo puedo comprar Yo te lo puedo comprar esa respuesta, ¿sabes? Pero es que antes, os lo juro que se utilizaba siempre, tío Se utilizaba muchísimo Y la fama era una de las mejores armas del juego De las mejores armas del juego, que sí Antes estaba rota Porque la cabencia que tiene a día de hoy La tenía antes Y la cabencia que tiene las famas Es muy tocha Vale, todo lo que tú quieras Antes era un láser Entiendo que la nerfes Pero, no sé, tío Es como que creo que al personaje Le han pegado demasiados nerfeos, bro Eso es lo que pienso, ¿sabéis? No sé, tío A mí, yo lo que te digo Porque he hecho este vídeo Porque si no llevaría Unos cinco meses sin utilizar a este personaje Y sin exagerar nada Tipo, incluso más Es un personaje, tío, que yo pienso que se ha perdido mucho, tío Al paso del tiempo Creo que la gente lo ha ido utilizando menos Porque aparte Ubisoft le ha ido nerfeando, ¿sabes? Y aunque creáis que no Nerfeo tras nerfeo Y aparte que no son nerfeos pequeños Yo creo que han hecho que el personaje no se utilice La verdad Pienso así Sinceramente No sé, ¿eh? Como digo Pero no sé Por cierto Yo creo que lo entendéis de sobra, ¿no? Pero me he metido en una partida rápida Para comentar esto No me quería meter en una partida Igualada, por así decirlo No me quería meter en una partida igualada Y estar concentrada full Y no poder comentar esto, ¿sabes? Porque quería comentarlo De hecho, un colega Me habló Me habló por WhatsApp Y me dijo Tío, le tienes que hacer un vídeo de Twitch, bro Hablando un poco de Twitch Yo que sé, tío Oh, me han pochado por atrás Hablando un poquito de Twitch ¿Sabes? Diciendo, pues, ¿qué te parece el personaje? Y yo, como digo Es un personaje que siempre me ha parecido Me ha parecido un operador muy bueno De hecho Una habilidad Muy, pero que muy buena Y una habilidad que siempre Joder Que la podías utilizar realmente Para lo que querías Querías Joderle la mira, la mira Se la jodías Querías quitarle Los 3 ADS A Joder Se lo quitabas Le querías quitar 30 de vida Al pavo Porque está en la esquina Y gracias al drone Se mueve Y lo puede sacar de ahí Lo hacías ¿Sabes? Yo creo que esas cosas Se han ido perdiendo Al paso del tiempo Con el personaje, tío Pienso que se han ido perdiendo, tío ¿Sabes? Yo que sé Por el estilo de jugar de la gente Porque ya la han nerfeado tanto Que entró en el electrochoque Que tiene como habilidad Pues ya no sirve para eso No sé ¿Sabéis? No sé Pero eso, tío Pienso así, la verdad Eh, tipo ¿Sabes? No creo que sea por otra cosa Yo creo que Ha sido por Todos los nerfeos Que ha recibido Y aparte también, lógicamente Porque han ido metiendo personajes Ha ido cambiando el meta del juego Twitch Lógicamente Si No se iba a utilizar Como se ha utilizado siempre A día de hoy Lo entiendo Cien por cien Pero es que no se utiliza nada Es que no se utiliza nada Ni para una cosa u otra ¿Sabes? Entonces es eso, tío Es eso por lo que Quiero hacer este vídeo Y hablar un poquito Sobre este personaje Tan bueno que ha sido Y que he jugado tanto con él Joder Que como digo El Tron que tenía La habilidad que tenía Twitch Te hacía de todo Quería sacar a un pavo Y la esquina Porque el Tron quitaba 5 o 10 de vida Lo hacías Querías quitarle Los dos ADS O querías quitarle el mute Para que tus compañeros Lo hacías Querías ¿Sabes? Tipo No sé, tío Por ejemplo A mí Lo del Tron que habéis visto Eh Que Tiene 3 al principio Y tarda como muchísimo tiempo En recargar Me parece una estupidez Súper grande, tío Si ya le has quitado al Tron O ya lo has Le has hecho al Tron Que quite Uno de vida Por cada Rayo que tiene Por así decirlo Bro No le pongas como ese cooldown De no sé cuánto tiempo Tío La verdad que no lo he creado No me trajo ni nada No sé cuánto tiempo es exactamente Pero tío ¿Sabes? No sé Eso pienso yo ¿Sabes? Tipo No sé, tío No sé La verdad Pero bueno Ya sabéis que En los comentarios Dejadme Eh ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Sobre el personaje ¿Y qué? ¿Y qué creéis? ¿Qué ha pasado? Para que el personaje, tío Es que se deje de utilizar Es que no se utiliza, tío Es que para que vosotros os hagáis una idea El personaje ya no se utiliza, bro Que el personaje de pasar A utilizarse mucho A no utilizarse nada ¿Sabéis? No sé, tío No sé A lo mejor soy un rayado Y el personaje se utiliza mucho Para lo tal Puede ser Puede ser No te doy miedo Pero no creo que sea ese el caso La verdad Yo pienso que han sido Otras cosas totalmente distintas Las que ha hecho Que el personaje Ya no sea como siempre ¿Sabéis? Pues ya no se utilice Para lo que siempre se ha utilizado ¿Sabéis? No sé, tío La verdad No sé Pero vamos Eso es lo que pienso yo, tío Malo No lo he matado No lo he matado, bro No lo he matado de milagro, bro Qué mala suerte Me lo ha llevado Ganamos la ronda, tío Fuck Bueno, no pasa nada Aunque yo confío en el maestro, eh Igualmente Confío plenamente Mira, lo matas Lo matas Lo matas Qué buena Qué buena Sí, señor Qué buena Se la hace, eh, chaval Y se la hace Hacerme caso, eh Se la hace Hacerme caso Se la acluchea Tú qué buena, tío Y cómo ese De Katkan De Katkan De Katkan Más maestro Es la polla, tío Se acluchea Ya verás Míralo Ya sabemos dónde está Está arriba Nah, nah Un minuto No me da tiempo Va, 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 va Confío Confío en mi italiano Va, va Le pegas un poquito Es que no sé Para qué se ha subido Allá arriba Porque en cuanto se baje Le va a escuchar ¿Sabes? A lo mejor Intea por eso Ojalá que no A lo mejor Intea por eso, tío Es una Es una llana En principio No le puedo abrir Bueno, en principio No le puedo abrir Freezer, vamos Ok Va Vale Ok Buena Vale Bien Ya le has quitado El holograma Perfecto No sabe dónde estás Todavía Así que nice Lo malo va a ser eso, tío Que se va a dropear Y lo va a escuchar Y como te da mala suerte Lo va a matar la llana Porque lo va a Solo faltan 15 segundos La cruchea Diez segundos y fuera ¡Vamos! ¡Gracias, chavales! Pues nada Que me hagan los comentarios Que pensáis sobre el tema Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Recuerdo que abajo En la descripción Tenéis un sorteo activo De 30 euros En créditos 06 Así que nada Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Hoy Lo más seguro es que directo Chavales Nos vemos Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!